3, 2, 1, saca. Ya estamos listos grabando. Así, la mejor salsa de aguacate con 4 ingredientes. Primero, los tomates. 6 tomates cortados a la mitad y a la licuadora. Esta salsa de verdad está lista en 3 minutos. Hay que hacer primero los tomates. Chile serrano. Yo le voy a poner 5. 100 rabitos. Es una salsa que pica. Si quieren, pónganle 2 y de ahí se van agregando. Voy a echar un puñito de sal. Lo voy a moler. ¿Estamos listos? Aquí lo importante es molerlo a pulso. El pulso es esto. Y así lo que queremos es que quede como chonqui. Huele súper potente. Muchísimo chile serrano. Y los aguacates. Vamos a la mitad. Y lo único que hay que hacer es agregar los aguacates. 1... 6 metales. Y ya está. Aquí, agregamos un poquito de sal. Y un espectáculo de salsa. Cuatro ingredientes. Puede ser tan picosa como quieras. Y esta sí es una de las salsas mágicas de mi casa. Cuatro ingredientes. Le puedes poner la cantidad de chiles que quieras. A mí me gustan súper picosas. Por eso le puse cinco. Pero quieres ponerle tres, ponerle dos. Y aquí, cortamos el limón. Una de las taquería de intención. Y un poco fraco. Mucha salsa. Y ahora sí, prepárate para una de las mejores cosas de tu vida. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!